El presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez, Seres Sherry, Manzanilla Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez, César Saldaña, recibirá la distinción Capataz de Honor, con motivo del Día del Vino en la Feria de San Antonio, a manos de la Asociación de Bodegueros Padre Salado. Así lo han anunciado en rueda de prensa el alcalde, José María Román, y el presidente de la Asociación y de la Corporativa Unión de Viticultores Chiclaneros, Manuel Manzano, quienes han estado acompañados de los delegados municipales de Fomento y Fiestas, Pepa Vela y José Alberto Cruz, respectivamente, y del vicepresidente de la Cooperativa, Manuel Fernández. En un acto que se desarrollará el sábado 10 de junio, a las 12, en el Centro del Vino y la Sal, desde la Asociación de Bodegueros también se reconocerá al que fuera socio de la Cooperativa de la Unión de Viticultores Chiclaneros, Juan Aragón González, a título póstumo, y al Centro de Interpretación del Vino y la Sal, por la promoción de los vinos de Chiclana. Este año, un año más, vamos a celebrar el Día del Vino en la Feria de Chiclana, y lo vamos a celebrar entregando un reconocimiento, que yo le voy a dar la palabra ahora a Manolo, como presidente de la Cooperativa, para que él nos informe todo, un reconocimiento a personas y entes que han estado impulsando y colaborando para hacer más fuerte, más grande, más potente la marca Chiclana, el vino de Chiclana. Y este año, además, pues lo hacemos con una mayor alegría, y es que Chiclana, por primera vez, ya está en zona de crianza, y por tanto, digamos que con los mismos derechos que han tenido Sanlúcar, Jerez, el puerto, ¿no? Y por tanto ya todos somos, todos podemos poner la etiqueta del vino de Chiclana, Marcos Jerez Cherry, ¿no? Y eso es un dato muy importante, porque a la marca Chiclana se le une una marca muy potente, que es la marca de Jerez, ¿no? Del Marcos Jerez, ¿no? Y eso es un marco conocido mundialmente. Eso, por tanto, nos beneficia en la Chiclana turística, a nivel de venta, y sobre todo también porque, y hay que agradecérselo a ellos, a ellos y al resto de bodegas, que están haciendo un esfuerzo muy importante porque la marca de vino sea cada vez de mayor calidad y más reconocida. Y claro, cuando tú tienes un destino turístico, un destino de tanta gente que nos visita, de turismo de proximidad, de la propia provincia de Cádiz, de turismo español o de turismo internacional, pues es muy importante la marca. Y la gente quiere ir y probar los caldos de la tierra. Y ahora, pues nosotros podemos ofrecer, pues unos productos de gran categoría, que son los vinos de Chiclana. Por eso, el Día del Vino es un día importante en la Feria de Chiclana. Y el propósito, el propósito que tenemos es que los vinos de Chiclana sigan teniendo cada vez más fuerza, sigan, por tanto, en la feria durante el verano y durante el largo año, pues que globalmente siga creciendo el peso del vino. Si pertenece a una denominación de origen, como es la de Jerez, pues la verdad es que toda mucha garantía un producto. Tenemos que tener en cuenta que es una de las denominaciones más antiguas de España, por no decirte la más antigua. Por no decir la más antigua, es una de las denominaciones más antiguas del mundo, yo diría del mundo. Y eso, quiera que no, nos da mucho prestigio, nos da categoría, porque ten en cuenta que aquí, en un pueblo turístico como es el nuestro, en el que viene tanta gente de fuera, preguntando por un vino, bueno, ¿pero este vino qué es? Hoy se le dice nada más que el vino pertenece a la de Odejerez, y ya es una garantía bastante importante, bastante importante, mucho más de lo que nosotros nos creemos. Pero bueno, nos sentimos orgullosos los que hemos colaborado en que ese paso se diera, que ya bastante tiempo nos llevamos buscándolo y tratándolo para que nos lo dieran ya definitivamente. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, como dice el refrán, ¿no? Y nosotros pues estamos muy orgullosos, tanto todas las bodegas de aquí de Chiclana como todo el mundo, muy contentos y muy felices, por ya ser, de la de Odejerez. En otra parte, el día 10, que es sábado, que es el día del vino en la feria, que ya la tenemos aquí. Como se hace, se reconoce el día del vino, que es lo que vamos a reconocer. Ya llevamos unos cuantos años reconociendo a tres personas, más o menos, tres entidades, dependiendo de cómo esté la cosa. Y entonces, pues este año también vamos a conceder el título de capataz de honos, precisamente al presidente del Consejo Regulado de Jerez, don César Saldaña, que lo va a recoger aquí en el Centro de Interpretación del vino y la SAD, el sábado día 10, a las dos y media, creo que es más o menos. Y a dos personas más que se van a reconocer también, a dos personas de aquí de Chiclana. Uno a título póstumo, que es Juan González, Aragón González, el gallina, conocido aquí en Chiclana, muy producida. Un hombre, un viticultor de, como decimos la gente de campo, como decimos de campo, de la pura cepa, vamos. Y un hombre que lo dio todo en el tiempo que estuvo aquí. Un trabajador nato, un hombre, yo digo, de estas personas que viven para trabajar. Y ellos se desvelan por el trabajo. No es que trabaja para vivir, sino viví para trabajar. Es lo que hacía ese hombre. Y la verdad es que sacó su familia, llevó su gente, y creo que bien merecido. Creo que bien merecido, también, de toda la vida, y muy conocedor. Socio, precisamente, de la cooperativa. No porque solo he hecho de que fuera socio de la cooperativa, sino que el tío se lo merecía todo. Y el otro galardonado va a ser el Centro de Interpretación del vino y la SAD. Tras la conmemoración del acto en el Centro de Interpretación del vino y la SAD, la plaza Vinos sobre Tablas, del recinto frial, acogerá una degustación de vinos de chiclana ofrecida por la Asociación de Bodegueros Padre Salado.